Bueno, para estos días de sol, por favor, no se le olvide proteger sus ojos de los rayos ultravioleta con unos anteojos como estos. ¿Qué le parece? ¿Le gustan? ¿Están bonitos? Si usted quiere saber cuáles son los que más se adaptan a su tipo de rostro, hoy nos acompaña la optometrista Ana Goné, que por cierto queremos felicitar porque tiene un hermoso bebé llamado Saúl, y hoy esta mamá empresaria hoy nos acompaña para darnos recomendaciones de cuál es el lente que mejor se adapta según su tipo de rostro. Ana, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Muy feliz, buenos días. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias por acompañarnos, felicidades por ese bebé tan precioso. ¿Cuánto tienes aún? En una semana cumple dos meses. Ay, qué belleza. Está chiquitito y está hermoso, igual que la mamá. Así que muchas felicidades y que Dios bendiga muchísimo a Saúl. Vamos a hablar sobre los lentes, porque ¿cómo puedo identificar realmente que un lente, aparte de la forma que ya vamos a entrar en materia, ¿cómo puedo identificar que un lente tiene esa protección que ando buscando para mis ojos? Sí, eso es súper importante porque siempre pensamos en los anteojos de sol algo muy fashion o como accesorio y se nos olvida que el trabajo principal de los anteojos de sol es proteger los ojos de los rayos ultravioleta. Y una de las cosas es dónde nosotros vamos a comprar esos anteojos de sol, porque la oferta es muy grande, hay por todos lados y la gente tal vez dice porque este tiene un precio tan económico y estos otros tienen un precio tan exorbitante y no necesariamente eso significa que uno tiene más protección que el otro, pero sí tenemos que decidir comprar esos anteojos de sol en un lugar que esté acreditado en este sentido, sea una óptica, sea una tienda que tenga un respaldo, una confianza. Y si los vamos a hacer compras en línea, que ahora es muy común, también esos sitios tienen especificados cuáles son las protecciones que tiene. Por ejemplo, también algo que uno cree que no es un detalle, pero un detalle es en qué vienen esos anteojos, una marca no va a dedicar su producto a que no sea con protección si además de eso le va a incluir accesorios que son importantes como dónde guardarlos, con qué limpiarlos. Entonces creo que esas son cosas comunes, muy fáciles de darse cuenta que es una marca que estoy comprando que sí tiene protección solar. En las ópticas hay maquinitas que se usan para saber y filtrar la luz ultravioleta, pero así como de una forma muy rápida debe cerciorarse de qué es lo que está detrás de esos anteojos que yo estoy comprando. Igual usted puede utilizar esa maquinita, como decía Ana, en estas ópticas. Ahora, yo les voy a contar algo. Ana Gonet tiene una habilidad increíble para ver el rostro de la persona y decir, esos no te van, te van estos. Tiene una habilidad como yo nunca la he visto y yo creo que es bueno, si usted en la casa está preguntándose, es que yo siento que estos no me van o yo quiero saber cuál es, tienen que buscar a Ana Gonet, pero antes de eso quiero que ustedes vean una imagen que hemos preparado para que usted identifique cuál es el tipo de rostro que usted tiene y así de esa manera sea mucho más fácil a la hora de ir a una óptica identificar cuál es el que le va mejor. Así que vamos a presentar la imagen, creo que ahí la tienen los compañeros de producción y entonces ahí usted puede identificar ahora, antes de ver la imagen, hay una infinidad de lentes, ¿verdad? ¿Cuáles tipos de aros vemos? ¿Cuáles están usando ahora? Hablemos de dos cosas. Una es los lentes, que sería estos lentes, y otra es el aro, que es la forma. En los lentes de sol hay muchos colores, como ustedes pueden ver aquí. Aquí están tonos cafés, claritos, ámbar, que se pueden encontrar este estilo, voy a bajarlos, y después están tonos verdes, que se llaman G15, aquí están, tonos verdes, después están los espejados, que es este efecto que tienen algunos, ven, como estos, se llama espejado, y después los más comunes son los de estos colores, que son así, que son el color, el gris o el negro, que es como le dice la gente. El más tradicional. Ajá, el más tradicional. Ahora, los colores tienen mucho que ver con qué, para qué los vamos a usar los anteojos. Una persona que tiene muchos problemas de contraste o que ha estado con disminución en su visión, los colores cafés tienden a generar muchísimo contraste y no apagan tanto la luz. Los colores verdes, como estos de acá, o grises, son más comunes porque los pueden usar personas que tienen problemas de miopía, astigmatismo, personas que no tienen ningún problema de visión, pero si generan mucho contraste con los verdes, entonces para manejar que hay mucho verde, eso genera menos cansancio en la persona que usa anteojos de sol, aún sin necesitar anteojos para ver bien, siempre es bueno usarlos porque genera mayor contraste para una persona con ojos sin ningún problema de visión. Ok, bueno, ya teniendo en cuenta los aros y los lentes que hay, vamos ahora sí a la imagen que les comentaba, y ahí está precisamente la primera imagen que tiene la forma de un rombo, y no sé qué tipo de lente es el que se recomienda, pero veo que hay bastante espacio entre uno y uno. Sí, hay un tip para la forma de la cara y decir, ok, mi forma de cara es redonda, ¿cuáles aros busco? Ahí está generar contraste, vamos a buscar aros que contrasten, por ejemplo, una cara redonda no debe de buscar anteojos redondos, debe de buscar anteojos que tengan más, por ejemplo, más cuadrados, como, bueno, ahorita no vamos a ver, pero como este, lo voy a sacar y ahora lo enseñamos, una cara como este, por ejemplo, que es cuadrado, una cara redonda le va a generar contraste, una cara, por ejemplo, en corazón o triángulo, lo que es parecido, que más bien tiene muchas, como esquinas, por decirlo así, o más estructuradas, sí debe buscar anteojos más redonditos, más redondeados, que puede ser este de acá, como este que tenías puesto. Ah, entonces yo tengo la cara llena de esquinas. Bueno, hay una cara que es ovalada, que yo siento que vos estás un poco en eso, una cara ovalada, que le van todos, ahí sí, esa es una ventaja, ves, que le van todos. Ahora, Ana Alagoné dijo algo importante cuando ella vio esto, sí, era la distancia de aquí, pásame los que me dijiste que no, que a mí me encantaron y dije, yo quiero esos. Que son los que dije que una cara redonda no, también. Vean estos, por ejemplo. Que una cara redonda sí, esos. Vean esos que me voy a poner, Ana Alagoné me dijo, estos sí, estos no, ¿por qué estos no, Ana? Ok, te voy a explicar por qué. Ahí como vos me decís y yo te toco así. Ajá, ahí no, porque siento que se te sale mucho, aquí, que ven donde entra mi dedo. Ok, eso es mucho espacio y ahorita vos puedes decir que lo sentís cómodos, pero en cualquier momento, mínimo sudoras, esas sí se te van a caer y ahí no hay forma de ajustarlo. Toda la razón, toda la razón. Y se te sale mucho como si tuvieras más bien una pantalla, o sea, no se debe salir tanto de la cara. Está bien que se salga, pero no debe de ser el aro más grande que tu cara, ¿verdad? Y en ese caso sí vos tenés la cara pequeña, por eso te recomiendo eso. Ahora, pues llegas y decís, pero es que yo quiero unos anteojos grandes, porque estas otras personas que se operan, ¿verdad? Cirugías estéticas o que no se operan, pero estas partes de acá son mucho más sensibles al sol. Entonces, es un aro más grande, cuida mucho mejor o protege más, no solo el ojo, sino la piel que está al bebedor. Entonces, vos llegas y decís, este para vos es grande, pero tiene unas medidas pequeñas para tu cara, entonces sí te funciona. Ok, entonces vamos a ver esto. También me encantaría, Ana, ver cuáles te pondrías vos, porque siento que también en la casa vos puedes enseñar cuál es tu tipo de rostro y cuál te va mejor. Ok, vean, por ejemplo, yo me voy a poner este, redondo. Ahora hablemos del redondo, que el redondo a las personas les da mucho miedo. ¡Guau, qué belleza! A las personas el redondo les da mucho miedo, pero el redondo pequeñito en una cara redonda, pues sí no va. Pero este redondo, que es más grande, sí va a calzar más en esas caras, excepto en la redonda. ¿Por qué calza? Digamos, vean aquí el caso, casi no se te ve en las cejas y no hay tanto espacio. No hay tanto espacio, pero tampoco está pequeñito. Entonces, y tiene un tamaño, es que no es como el tuyo que te dije que te quedaba bien, que es todavía más pequeño. Entonces, por ejemplo, este, que me fijo yo, que cuando yo me sonrío, algo es muy importante, es que no me pegue aquí, porque eso va a hacer que primero se empañen mucho los lentes y más ahora con mascarilla, más se empañan. Y después, lo que decía en vos, que no se salga mucho de estas dimensiones. Ok. Y la otra, la nariz, que no parezca que te están estripando la nariz. Ese que es grande en vos, tu nariz se ve divina. ¿Cómo es? No, no, no te la oculta, no te la estripa. Eso es, entonces, mejillas, cejas y que no te toque aquí en la sien. Y que no toque la sien, que no toque, ni que quede un dedo así de extremo. Ok, muy bien. Hay un tip que hasta se me ocurre para probar en casa si los lentes tienen protección solar. En realidad, hasta ahorita se me ocurre. Y es muy fácil, si tenemos un lápiz o lapicero de esos con los que se ven que si el billete es falso. Ajá. Ok. Eso es lo que, el billete tiene unas fibras de luz, que se ve la luz ultravioleta. Cuando hacemos así, entonces resalta una figurita en el billete. Ok. Si nosotros, ese billete, le ponemos los lentes, digamos que este es el billete en mi mano, y le ponemos los lentes así para tapar esa figurita y no la tapa, no tienen protección. ¿Sabe que también, otro tip ya para finalizar, si usted se pone el lente y utiliza su celular, usted va a notar que la luz es distinto. Sí. Entonces, se ve distinto. Es que esos son polarizados, porque los polarizados, que son diferentes a los anteojos de sol, o sea, los anteojos de sol pueden ser polarizados o no polarizados. Ah, de verdad. Y eso no se nota a simple vista, vos no lo sabes. Lo sabes, si haces una prueba, por ejemplo, las pantallas del teléfono, o pantallas del carro, o ciertas pantallas LCD, no se ve bien, se ve oscuro, y eso significa que son polarizados. De hecho, es que si uno se los pone, estos son polarizados, si uno se los pone y uno dice, ah, yo veo oscuro eso, y uno mueve la cabeza así, se va a ver más claro o más... Ahí es donde uno se da cuenta si los anteojos son polarizados, por ejemplo. Bueno, Ana, muchas gracias de verdad por estos tips. Si usted desea más información, yo le voy a dar los números de contacto. Puede llamar al 40 00 2020, puede escribir al WhatsApp 8316 0176, pero también puede entrar al Instagram y al Facebook de Anita. Bueno, el Facebook es Ana Goné, el Instagram Ana Goné CR. Síganla para que vean también a Saúl y para que vean todas las recomendaciones que ella siempre da con respecto a los lentes. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes, buen día. Nos vamos ya, Benimo.